Ahorita le vamos a dar vueltas a la niña ¿Dónde está la reginita? ¿Dónde está mi amor? ¿Dónde está? ¿Dónde está mi princesa? ¿Dónde está? Regina, Regina, Regina Toma el cuerpo entero Regina, Regina ¡Vamos, mamá! ¡Tú puedes, mami! ¡Tú puedes! ¡Dese vuelta, bebé! ¡Tú puedes! ¡Vamos, cosita! ¡Vamos! ¡Vamos, cosita! ¡Eso! ¡Eso! ¡Vamos, mamá! ¡Tú puedes! ¡Vegina! 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 ¡Vamos, cosita! ¡No está descansando, mi amor! ¡Mami, apóyala! ¡Apóyala! ¡Date vuelta, mi amor! ¡Date vuelta, cosita! ¡Venite para acá! ¡Venite, mamocito! ¡Venite, mi princesa! ¡Ven cómo te saca la lengua! ¡Date vuelta, mamá! ¡Date vuelta! ¡Venga para acá! ¡Venga, pues! ¡Venga! 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 ¡Venga No princesa, tu puedes, date vueltas mi amor, date vueltas, date vueltas bebe, eso bebe, vamo, vamo cosita Ta 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 taan, cha 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 chaan, ay se canso, no nos ha cansado, de gina, de gina, de gina, de gina, tu puedes mi amor, tu puedes Véjese, espéjese pues, esta cansadita, venga espéjese, no detengas No, no, no la quite, que ella no quiere Vaya pues mi amor, la vamos a intentar, inténtelo si usted quiere mía, las veces que usted quiera lo va a intentar, dele bebe, tu puedes princesa, vamo mi amor, vamo princesa, tu puedes mi amor, tu puedes princesa Ay, ay tío, y entonces, domino, que leo pues, date vueltas, date vueltas princesa, date vueltas, eso, eso muñequita, con la mano Con la mano muñeca, con la mano, con la mano princesa, mami apóyala, vamo ahora apoya a tu hija Vamo, pero ella necesita tu apoyo, vamo ahora regina, vamo, vamo, vamo regina, tu puedes mi amor, tu puedes, si tu puedes bebe, tu puedes, aquí ve, aquí ponga la manito ahí, vay, vay, aquí ve, eso, allí Vamo, 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 regina, 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 eso, eso, vamo bebe, tu puedes bebe, vengase con su papi, vengase, vengase cariño, vengase, eso, vengase con su papi, aquí está su papi, ve, bonita mi amor Deja, déjala, dejala aquí Vi, voy a bajar el trancecito para que meta en la manito Vamo, mi amor, vamo, tu puedes cosita, tu puedes Ay, no, no se rinda, no se rinda, mi amor, no se rinda princesa, no se rinda, vengase, vengase muñequita De vuelta mi amor Mira como se agarra de la Eso bebe, tu puedes, vamo, yo te ayudo, yo te ayudo bebe, dele duro Dele pues, dele, tiene que hacer fuerza Una más, una más muñeca Una más princesa Una más bebé Venga con papi Venga con papi, mi muñequita hermosa Venga, dele duro Duro, dele pues Con una pata pues, con esta le vamos a dar Eso Vamos bebé, tú puedes Tú puedes Ya la manito no la ha metido hijo Ah bien, ya la metió la mano Vamos bebé, tú puedes Tú puedes, tú puedes Agú, agú princesa, agú Vamos Bravo, mi amor Bravo, bravo Ay mi niña Pechosa Ah, se cansó ya Quiere ver tele ya Pongámosle la tele Pongámosle la tele al niño Espérate, no cortes Que quiero que vea la gente que vea tele ya Ay, tiene sueño Sueñito tiene, mi amor Sueñito Espérate, espérate Uy, gale Ay, pachita quedó Pachita Venga pues Vamos a la pachita Va, va Espérate Espérate Ahí está Aquí Vale El premio para una campeona Eh Pachita Uy, perece ¿Y qué le pasó? Venga 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 Venga